y bienvenidos al segundo vídeo de ideas para tu survival técnico esta es la versión avanzada recordá que ya hice la versión básica por si alguna de estas cosas no te sirven o quizás no tenés preparado lo básico para iniciar hoy día nos vamos a centrar un poquito en las cosas que yo consideraría que son un poquito más avanzada por el tiempo más de construcción que llevan y que también empezaremos a ver nuevas mecánicas nuevas formas y que también aparte otras cosas esto también sirve para java como para bedrock ya que esto en sí vamos a tratar de siempre de hablar de las mecánicas en sí de minecraft no tan solamente sobre java o bedrock eso lo dejamos quizás para el modo experto pero en el modo avanzado vamos a tratar de seguir con lo que sería las ideas para ambos y hoy en día voy a demostrar varias granjas que yo considero que son ya necesarias para este punto del mundo porque ya después cuando venga el siguiente capítulo sí o sí yo creería que van a tener estas máquinas que te voy a comentar por este momento si está la versión 1.20 quizás acá puedes hacer un pequeño diferencia que esto es que están viendo acá también es una granja madera sencilla la verdad nada de otro mundo pero sí que es bastante práctica porque bueno en la versión 1.20 ya el bambú es una madera con la cual podemos utilizar para craftar pistones para cofres para tolvas porque bueno el cofre necesitamos para todos necesitamos el cofre para un montón de cosas recuerde que la madera de uno de los ítems que más se necesitan y ya que tenemos lo que sería el hierro que ya lo hablamos en el primer capítulo en este capítulo nos va a venir bastante bien una granja de madera ya que con esto vamos a poder tener ya para craftear lo que necesitemos cuando nos haga falta y otra de las cosas también que incluiría junto con esta sería una granja de miel porque en esta granja ya vamos a necesitar lo que sería una granja de miel porque bueno está la mayoría de granja de madera llevan miel al igual que otras granjas así que bueno esto sí lo recomiendo realmente que tengamos estas dos granjas por lo menos como para poder seguir avanzando mucho más rápido al igual que también como lo dije anteriormente en el trading hall ya tendríamos por lo menos ya el acceso rápido al redstone con los aldeanos así que por el momento vamos a hablar lo que sería de qué tipo de granja vamos a hacer ahora otra de las granjas que podemos tener en cuenta en este modo es la granja de oro a ver yo esta le dejaría como una de las últimas la verdad a pesar de que tiene mucha utilidad como experiencia o también como por conseguir oro a ver acá hay dos opciones acá voy a dejar dos puntos ustedes elijan lo que quieran podemos acá hacer una granja de endermans la cual o sea está bien pero me parece que solamente va a durar un muy poco te va a durar en el mundo porque cuando llega una granja de ésta no va a necesitar experiencia como una granja de endermans la verdad yo dedicaría el tiempo que con lo que va a demorar en buscar los materiales de la granja de endermans te puedo asegurar que va y lo que va a demorar haciéndola va a demorar prácticamente conseguir todos los bloques magma que se necesitan para esto un hay un punto de vista que lo dejo por si alguien le sirve es que por ejemplo las pociones resistencia fuego que vamos a necesitar seguramente para lo que sería buscar los bloques magma porque siempre son en tal lado de la lava tranquilamente van buscan un poquito de oro tradean con los piglins que te dan pociones de fuego entonces mucho más rápido a ver esta granja así que lleva su tiempo hacerlo pero la verdad que vale la pena a ver yo en mi mundo la granja de endermans hace poquito que le acabo de hacer y la hice más que todo por tenerla porque ya tiene esta granja la verdad no tendría mucho sentido tenerla porque acá a esta granja podemos anexar algo más acá yo voy a dar un punto de vista que quizá lo mejor alguien le puede servir yo por ejemplo acá tengo lo que sería todo con cargadores y shulkers que esto bueno si no lo quieren hacer lo pueden hacer con un ininter sorters también que te puede funcionar bastante bien pero haya eso que están viendo allá abajo si esto que están viendo por acá es el piglin battering creo que es un piglin battering bueno esto cumple una función muy importante son piglins que podemos tenerlos atrapados yo por ejemplo hay un montón de piglins hay diseños mejores yo simplemente lo quise hacer así pero la verdad que hay muchos diseños más óptimos lo cual esto nos va a servir muchísimo porque con el oro que vamos formando de esa granja podemos venir y utilizar los piglins para tradear y conseguir estos ítems por ejemplo podemos conseguir lo que serían las fechas espectlares lo que serían las enderpearls por eso digo que la granja de endermans lo que demorarían a hacerla yo juntaría los materiales para esa pero bueno eso está en la opinión de cada uno también dejo ahí en punto de vista lo que sería la granja de endermans por si alguien le gusta hacerla y por ejemplo acá tenemos la obsidiana llorosa tenemos obsidiana que esto es muy importante tener obsidiana nos da lado positivo que no necesitamos urgentemente una granja de obsidiana que eso me da complicada a veces porque el widder se escapa que ya saben yo creo que la mayoría que conoce un poquito de minecraft ya estamos en este punto creo que escuchó alguna vez hablar de la granja de obsidiana que es un widder sobre la plataforma del de pauneo del ent entonces yo recomendaría que lo podrían hacer con los piglins y la verdad se puede conseguir bastante rápido si hacen esa granja de arriba van a craftear oro y listo vienen acá y van a conocer obsidiana bastante fácil también podemos conseguir la piedra negra esta de acá que es muy bonita para decoración tenemos esto por acá también por si necesitamos esto algo muy importante el cuarzo gente como están viendo el cuarzo es algo muy importante ya que por ejemplo en muchos de las cosas que necesitamos de restos llevan cuarzo lo cual nos viene bastante bien porque no tenemos que estar directamente a mano estando buscando el cuarzo y ya esto nos da un plus al avanzar el mundo porque esto lo que va a hacer es y bueno me tengo que ir de un rato de fk la granja te busco un poco de oro y con ese oro farmeadas después directamente por ejemplo la arena de almas o el cuero o cuarzo o piedra negra obsidiana lo que necesites o en su caso también podemos directamente por ejemplo yo acá hice una parte sin filtro en donde podemos conseguir por ejemplo grava podemos conseguir pociones de fuego podemos conseguir también pepitas de hierro podemos conseguir por ejemplo el libro con velocidad de almas que a veces son bastante prácticos para andar por el nether entonces yo consideraría este un buen punto por si a alguien le interesaría ya que no es tan a ver yo sé que es mucho le va a parecer que puede ser muy complicada hacerla pero créanme que es repetitiva no más y una vez que le vayan entendiendo lo van a poder hacer bastante fácil y vaya a su tiempo se van a entretener porque recuerden que la utilidad de este de este tipo de modalidad es de que nosotros podemos hacer todo automático también otra de las ideas que te puede servir por ejemplo es una granja de magma cus en donde podemos colocar una rana acá abajo y esto lo que va a hacer es que vamos a tener por ejemplo estos ítems que son importantes quizá para la iluminación por ejemplo la luz está de acá está de color verde tenemos color amarilla que bueno esto tiene que conseguir directamente cada cada rana de su color y por ejemplo también tenemos esto para hacer las pociones de resistencia al fuego esta granja yo la consideraría un poquito complicada hacerla ya que la rana hay que llevarlo por varios biomas para poderla reproducir y tener varios colores otra de las granjas más importante para mí que yo creo que debe ser una de las primeras al igual que la de madera es la granja de slime hay mucho tipo de granja hay con portales hay también que van directamente los chunks y también tenemos esta por ejemplo yo tengo esta de pantano que la verdad a ver yo voy a dar mi opinión personal respecto a eso a ver si están recién comenzando el mundo pero están avanzando por ejemplo decir ya tengo granja de hierro que esto que lo otro pero no tenemos materiales para hacer por ejemplo una en las que son por chum por ejemplo necesita muchísimo cigana y todo eso yo te la aconsejaría si puedes dejar fk a tu mundo o por ejemplo utiliza carpe mod que puede dejar un bot yo te la recomiendo 100% esta granja hasta el día de hoy yo sigo con esta granja en mi mundo y yo he hecho un perímetro gigante y hecho un montón de cosas y tengo muchísimos line está bien he estado muchas horas de fk pero así mismo esta granja produce bastante bien y ésta te la recomiendo porque acordaba que los pistones pegajoso que por ejemplo los bloques de slime y esas cosas las van a necesitar un montón de ahora en adelante ya que hacer grandes mecanismos siempre llevan slime o llevan pistones pegajosos entonces eso te da una una posibilidad de siempre tener disponible y no tenés que estar buscando manualmente que la verdad es bastante práctico y hay modelos muy sencillos que los puede buscar por tutoriales yo no tengo tutorial de ésta si cualquier cosa quieren tutorial de alguna de estas granjas me lo dejan los comentarios para yo ayudarlo y no olviden que tengo una serie en donde todos los que quieran hacer perímetros ya se subirá ahora el vídeo de la trencher y luego de la warrider porque ya está el tutorial de la piston place y la bedro breaker así que van a poder directamente hacer desde las cortinas de agua hasta romper la bedro completamente automático tutorial en español que no existe es mi aporte a la comunidad por tanto apoyo así que ahora vamos a pasar al siguiente punto de vista que puedo dar de cómo puedes avanzar o qué idea te puede servir y acá lo encontramos en otra granja que te puedo recomendar para tu mundo que es la granja de esqueleto withers y acá voy a hacer un pequeño stop y explicar un poquito todo esto a pesar de que mi mundo como están viendo parece un desastre todo esto es porque esta granja era provisional y todavía me falta hacer la granja masiva de esto y he utilizado la lava para no estar es la viendo mano pero recuerden que acaban de necesitar 128 bloque alrededor va a necesitar es si o si es la viar o poner lava para que no se espalne ningún otro modo estas granjas en sí son algo complejas de hacerlas ya que depende de muchas cosas pero bueno lo dejo ahí por si alguien le sirve cualquier cosa pueden buscar tutoriales en youtube que más adelante yo tengo pensado hacer un tutorial sobre esto pero quiero informar mejor todavía porque yo no he trabajado a profundidad con este tipo de entidades y por lo que yo sé son algo complicado el tema de la de las fortalezas y todo el spawneo de los esqueleto withers pero asimismo poder hacer granjas que no van a ser una efectividad de locos pero que pueden funcionar bastante que de hecho hasta el día de hoy yo tengo un montón de faros de un shul que llena de faros a pesar que ha dejado un montón de hora fk con esta granjita humilde que tengo por acá pero bueno eso yo lo dejo a su a su criterio esto yo solamente lo muestro para que ustedes tengan ideas para su mundo por si no saben qué hacer y a lo mejor alguna de estas ideas le sirve aparte recuerden que de esta granja podemos sacar hueso como saca carbón y podemos sacar las cabezas huidas que de hecho son cosas muy importantes por ejemplo que el hueso lo podemos utilizar para la granja de madera o el carbón lo podemos utilizar por ejemplo para quemar las espadas en la granja de oro o para mucho más utilidades y en el caso que vos no dupeas y acá otra granja más que te recomendaría sería el duper de concreto saber acá hay directamente desde el portal hacia el end o desde el end hacia el lover o el mundo normal el cual esas suelen generar un poquito más pero esta también es una buena idea ya que ahora los proyectos que vas a necesitar hacer puede utilizar concretos de colores o si querés una decoración también esto te va a venir bastante bien de hecho no tengo tutorial de esto pero déjame en los comentarios si te gustaría tener uno que te podría estar ayudando con esto ya que esto dentro de todo es una granja sencilla de hacer pero que tiene mucha utilidad acá bueno a mí se ve un poquito grande esta parte porque tengo todos con cargadores shulkers los cuales yo vengo directamente y recojo las shulkers ya llenas pero lo puede hacer con cofres directamente lo puede hacer una forma muy sencilla la cual no me voy a demorar mucho tiempo explicándolo porque está yo creo que la mayoría lo conoce y también podemos hablar de que podemos hacer también una granja de obsidiana esto es algo complicado si acá es una granja complicada porque una granja en donde corren mucho riesgo a morirte en donde el wither se puede escapar yo en mi caso tuve aproximadamente 4 o 5 días fk próximamente que me había ido y había quedado esta granja prendida de obsidiana que hoy en día tengo demasiada obsidiana y también te puedo recomendar la granja de obsidiana a ver a que voy a hacer un pequeño parate porque esta es una granja complicada a qué me refiero con complicada es una granja que se suele romper es una granja que suele escapar el wither ya que acaba un wither bugueado y muchas veces a veces te traquea el wither te puede matar la verdad que bastante complicada hay otros modelos por si acaso hasta ahí hasta de cerca de 250k que hizo mi hermano ney pero también recordar que lo puede hacer con los piglins y tener granja de oro ya lo has hecho también te puede salir los piglins agua en el caso de excesiva obsidiana si quizá te recomendaría una granja de obsidiana porque bueno lo que tiene la granja obsidiana que yo opino que se tiene que hacer y dejarla prendida por un tiempo largo para que farme ya que este este diseño suele ser bastante complicado la verdad suele ser bastante complicado yo me recuerdo que renega bastante en mi caso yo por ejemplo es tres por uno porque acá es para huevo de dragón también y para lo concreto y lo de obsidiana pero de esto no voy a hacer tutorial porque una máquina que se vive rompiendo es complicado aprenderla y siempre tiene que estar con los backups porque seguro que se rompe de un 100% el 90% puede fallar así que con eso creo que lo digo bastante ya otra cosa que también te puede servir un montón para tu mundo es una granja de piedra no se asuste que estén en el end simplemente yo la hice en el dentro que me pinto nada más pero también te puede ser una granja de piedras ya que bueno si necesita craftean muchos pistones necesitamos mucha cobblestone o necesita mucha piedra la verdad viene bastante bien no es una granja muy difícil de hacer y la recomiendo hacerla también en un survival avanzado ya que seguramente cuando vayas a ver el vídeo del experto da lo por hecho que lo vas a necesitar no me de tener mucho explicarlo esto porque es bastante sencillo simplemente te da piedra nada más pero si es un buen punto de vista por si alguien lo quiere hacer en su mundo y no sabe qué hacer así que vamos con la siguiente y también otra granja que la va a necesitar 100% en tu survival es la granja de shulker porque yo considero que esta es si necesaria así pues decorativo porque es una granja dentro de todo sencilla de hacer y que lo mejor de todo que la shulker la llamo hacia todos lados para cuando tenemos grandes proyectos o simplemente no queremos estar volviendo a la base porque nos queda bastante lejos o tenemos que llevar cosas de una granja a la otra oa la base como quieran llamarlo lo cual yo está la considero 100% necesaria para tu mundo yo me traería de así por más que no sea jugador técnico yo la haría si tuviera un mundo casual no más fuerza de simple razón solamente de tener shulker infinitas a eso te da una ventaja muy grande ya que tener que lutear la gente city a veces da un poquito de flojera porque son bastante molestos shulker la verdad lo cual no va a venir bastante bien y bueno si ya está acá del vídeo no olvides dejar ese lindo like de suscríbete que me ayudó un montonazo y por hoy día vamos a dejar este vídeo por acá ya que yo considero que esto ya sería un poco avanzado para un mundo porque luego se viene idea para subir al modo experto la cual hablaremos de cosas masivas e ideas muy importantes que te pueden servir para proyectos muy grandes así si quieres ver el próximo vídeo simplemente déjame ese like y esa suscripción para ayudarme y para darme cuenta que lo quieren y recuerden que en mi canal van a encontrar un montón de contenido que ya estos días subiré el avance que estamos teniendo en nuestro otro mundo hardcore y subiré lo que sería la construcción de la mega shulker fan que hice hace poquito así que gracias por ver el vídeo gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima